En este programa a uno de los grandes cantantes de la República Dominicana de siempre Don Aníbal de Peña está aquí Don Aníbal de Peña Que una vida dilatada en estas actividades Muchos años conectado con el gusto del público Porque Aníbal tiene la fortuna de que con regularidad Tu música suena en la radio dominicana a través de los programas Que siempre están presentando las canciones éxitos del ayer Bienvenido Don Aníbal de Peña, ¿cómo está usted? Hola Jochi, como siempre, hacia adelante Qué bueno, yo me alegro de eso Aníbal, tienes un reencuentro con tu público de nuevo Sí Y mañana será mañana No, el 18 en Lucía Ah, en Lucía Sí Correcto En Lucía, sí, allí tenemos en la ciudad colonial Sí Sí Correctamente Bueno, es bueno que la gente El viernes Exactamente, el concierto, exactamente El romántico y valable Aníbal de Peña y los Pai Masí El viernes 18 en Lucía, en la zona colonial Exacto, exacto Dios mío, qué bien Y bueno, me imagino que tú vienes ahí con todo tu repertorio Bueno, es tan sabroso porque siempre estoy cantando lo que la gente quiere Tú sabes que no se le puede cantar otra cosa No, no, no Mira, yo siempre he dicho que, por ejemplo, artistas así de tu trayectoria Tienen esa ventaja y tienen que complacer al público porque la gente va a ver, no quiere nada nuevo tuyo No No, no, tú te puedes bajar ahora mismo Ok, ok, Aníbal Aníbal de Peña te puedes bajar ahora mismo porque es un gran compositor Y escribí una canción nueva y a la gente no le iba a interesar eso La gente lo que quiere oír es muchachita loca La gente lo que quiere, me imagino que tú tienes que arrancar Debilidad tienes que cantarlo como ocho veces Como ocho veces, mi debilidad Siempre, por lo menos comienzo y termino con mi debilidad Con debilidad, exactamente Esa es la debilidad del público No, no, la debilidad, eso fue una canción emblemática de verdad Y Aníbal, bueno, con aquella producción que tú hiciste una vez con Los Diplomáticos Si la memoria no me falla Sí, sí, sí Con Los Diplomáticos Aníbal toca piano Tenía revistas musicales Ayer comentábamos que estábamos hablando de Peña Gómez Sí Que tú fuiste el autor del himno del PRD, ¿verdad? Sí, de la música De la música Y la letra de Peña Gómez Exactamente Y tú eres el autor también del himno de la revolución Sí, pero ahí soy yo autor de las dos cosas De las dos cosas De la música y las letras Correctamente, porque también Aníbal de Peña Como artista fue muy comprometido O es muy comprometido Con las causas sociales de nuestro país Sí, porque fíjate Estaba hablando con un amigo y me dijo Tú te comprometiste cuando escribiste el himno del PRD En el momento en que se empieza a luchar contra el truillismo Y entonces te compromete con la revolución En el 65 también Con el himno de la revolución Tú sabes decir Yo era un tiro al blanco aquí en este país durante un tiempo ¿Cómo un tiro al blanco? O sea, de que te podían matar Me estaban esperando para matar a mentir a las esquinas Tú no sabías Sí, era una época dura Era una época difícil Yo tenía una casa en el Palma de Ocoa y no podía ir ¿Quién? En Santiago Rodríguez un individuo se paró Mientras yo estaba cantando con una pistola en la mano Y me fue a matar Sí, porque era la época muy difícil Y había mucho resentimiento Yo lo único que hice fue cantar Ahora Que yo le di ánimo a luchar Soldado valiente Señores, porque miren Eso tenía fuerza Lo pusimos en hielo Vamos a ponerlo otra vez Vamos a ponerlo bien Eso era fuerza Y como dijo el amigo Juan Carlos Así estilo de marcha Que eso Como que llega mucho al sentimiento La revolución Oye eso, oye eso A luchar 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 Soldado valiente Que empezó Que empezó La revolución A imponer Los dos principios Que recaban Los dos Descarrón La noche serena La sirena De la libertad De hecho En el programa De Anthony Ríos En días pasados Estaban haciendo Una Estaban haciendo Una especie De recuento De artistas En la revolución Aquí hubo muchos artistas Famosos Que se comprometieron Y tiraron En la revolución De una manera u otra La revolución del 65 Ahí tú tienes el caso De un Aníbal de Peña Bueno yo no tiré No, no está bien Pero te comprometiste Con tu deporte Tú tienes el caso De Freddy Vera Que ese sí tiró Sí Freddy Vera Y en la calle Ando un audio por ahí Freddy con El mismo Fernando Casado Sí Fernando Casado Fernando Casado Duro Bueno no estoy hablando De si tú no tiró O sea Estamos Estamos hablando De que Porque acuérdate Que tú De una manera u otra Tú contribuyes Con una revolución Por ejemplo Caso de Aníbal de Peña Un himno Escribir Canciones Lo que eran locutores Que hubo muchos locutores Que se la jugaron Pero ahí en las voces Que se oyen ahí De hombre Está Nini Cáfaro Nini Cáfaro Está Lendor Está Lendor Sí Frank Lendor Correcto El tenor Está El hermano de Luchi Vicioso Está Son Todos los artistas De aquí Era un aporte De una manera u otra Aportaron de una manera U otra Tú sabes El mismo Fabio Que era el dueño Del estudio Fabio 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 Es decir Ahí nadie cobro Ahí todo el mundo fue A tirar su tiro Por la boca Correcto Lo que puede tirar El cantante Con una pregunta Don Aníbal Con todo respeto O sea, esa noche que se grabó, fue, imagino, fue oscuro, porque eso fue... No necesariamente. ¿Cómo fue? ¿Usted sabe? ¿Vive alguna anécdota de cómo fue que llegaron? Nadie sabe lo que iban a hacer. No, todo el mundo... No, porque yo era el director, yo escribí la música, es decir, ahí se sabía lo que había que hacer. Papi Peña fue el que tocó el piano, el que hace... Ahí el solista. Y lo que yo hice al otro día por la mañana, que fui el que cogí, y me fui donde el camaño y le llevé el disco, ya grabado, listo. Y desde ese día no dejó de oírse por la radio constitucionalista. Correctamente, fue la radio constitucionalista. ¿Esa radio era la H y Z en ese momento, o no? Yo no recuerdo. No recuerdo. Bueno, eso es un dato que algún amigo, conocedor de la radio me lo puede refrescar. Y en el tema del PRD, porque tú eras miembro activo del PRD. Sí, sí, yo realmente, como digo yo, lo único que me faltó darle al PRD fue la vida, porque yo incluso entré a la revolución a nombre del PRD. Sí. ¿Tú entiendes? Porque mi hermano Washington estaba en Puerto Rico. Y entonces el que estaba aquí era yo y mi hermano Huáscar, y nosotros representamos la familia, y dimos lo que pudimos en esa situación. Ok, en ese caso, entonces, las letras eran de Peña Gómez, ¿verdad? Y la música es tuya. No. No, no, en el caso del PRD. Ah, del PRD, sí. Del PRD, sí. ¿Quién le lleva la letra de Peña Gómez? Ángel Miolán, es el que me da a mí la letra de... Me dice, a mí el favor, ponle... Música a esto. Música a esto, y yo quiero que tú le pongas... ¡Que viva, que viva el partido revolucionario! El político poniendo un eslogan, ¿tú sabes? Lógico, de impacto, realmente. Y que terminara, libertad, libertad, libertad. Y de ahí surgió el himno del PRD, ¿oyeron ahí? Sí, sí, sí. Música a esto, y yo quiero que viva el partido revolucionario, Pero allí no estoy. La historia es una historia larga, es una historia larga. Pero entonces, aparte de eso, es Aníbal de Peña, el compositor de letras como, eso, sabe, muchachita loca, eso, ¿cómo se llama ese? Tú no tienes la culpa. Sí. Ese es bellísimo. Eso es bello. Música a esto, y yo quiero que viva el partido revolucionario, en el來 de la natura. Ese violin era de Aris Fueza. Sí, sí. ¡Pero duro! Yo me acuerdo de ese tipo. Es que yo me acuerdo de él. Él era como un español, hace sí. Era un toquita de años. Él era como un español, ese hombre. Él sí era español. Él es español, que usaban un peluquín. Pero era el pueblo, yo lo veo. Yo fui siempre un carajito. El pelo era de él, porque él compró el peluquín. ¡Lógicamente era de él! Peluquín, yo me acuerdo de un viejito flaco. El hombre tocando violín, ese tema. No sé, yo lo que estaba viendo era el peluquín. Yo decía, cuando yo sea viejo así como ese señor, yo voy a tener que obtener un peluquín. ¿Pero no compré eso? No, porque ya me puse ese peluquín y no lo compré. ¡Jochi! Y aquellos planes que tú y yo teníamos. Yo tenía unos planes buenos con Aníbal Despéndez. Pero díganlo, ¿cuál era? Tú siempre has estado despierto atrás de los tuyos. El joven es lieto. Tú siempre has estado... Tú siempre has estado vivo. Sí, pues ponte aquí, papi, ven, por ver. No podemos. ¿Verdad decir que don Jochi siempre tuvo unos planes? Yo no, no. No, tú siempre tuviste unos planes con don Aníbal Despéndez. Aníbal Despéndez. Ay, Dios, nosotros estuvimos a punto de... ¿De hacer una gira, una cosa? Tú siempre has estado vivo atrás de los chelitos. No, no, sí. Señor, lo tuyo ha sido de toda la vida. Hay que recordar que Aníbal Despéndez tenía una revista. Tú tenías una revista musical aquí muy famosa. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba esa revista? Aníbal Espectacular. Espectacular. Mira, el principal espectáculo. Ay, exactamente. Ahí fue que Aníbal de Peña conoce a Iluminada Jiménez, una joven cantante, buena moza. ¿Por qué? Espérate, buena moza. Y él dijo, oh, profesora, ¿qué experiencia usted tiene? Y él tocando el piano. Usted tiene mucho viviendo, pero... Oye, él tocando el piano. Y el piano hubo. Iluminada Jiménez, cosa, y el otro profesor. Y de esa niña. Y se casaron. ¿Cómo? Era Iluminada Jiménez, Iluminada, chacacá, ven, hombre, ven. Tiene unos años de casado. Bueno, bueno, si la memoria no me falla, entre Iluminada y Aníbal de Peña, ahí debe haber, ¿no? Un... Un 50 años de casado mínimo. Y cuidado. No, no, no. ¿Cuánto? ¿Cómo que 50? Pero tú te estás poniendo el otro. ¿Por qué? No, pero 50 años tiene la revolución y yo no conocía Iluminada. ¿Cuántos son? Son como 40. 40 años. Son buenos 40. Sí, pero 40. Pero 40. No, no, 40. Se quieren. ¿Y se quieren? Ay, pero mira, nosotros tenemos amor. Sí, no, pues yo lo veo con la manita agarrada. No, 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 no. Tiene faltado gole al rato de madre. Sí, es un amor a toda prueba. Qué bueno. Y Iluminada, ¿de dónde es que tú eres aquí del país? Bueno, yo... Yo me crié en Nagua. ¿En Nagua? Sí. Yo nací en Pimentel, pero realmente me crié en Nagua y ese es mi pueblo. Exactamente. Y tú eras cantante del grupo, cantante, bailabas y todo eso. Sí, sí. Yo empecé cantando en Sábado de Ronda. miélcoles, sábado de ronda con Obando Cepeda con Obando Cepeda, sábado de ronda entonces luego Aníbal me contrató para trabajar en la revista Aníbal Espectacular y ahí fue que Aníbal dijo un buen contrato un contrato con todas las cláusulas Aníbal luego me dijo que cuando me conoció dijo con esta muchachita me casaría yo y mire la crié Usted tiene una hija que canta ¿Cómo se llama? Las tres hijas de nosotros son cantantes Alijé está en Los Ángeles con mucho éxito Lidiane está dirigiendo una emisora de radio Univisión Radio allá en Miami Locutora y productora ¿Cómo se llama ella? Lidiane González Una de las emisoras de Univisión y Lumín está en Texas Ella hizo una maestría en música pero ella tiene una orquesta allí que tiene Tiene mucho éxito Esa orquesta tiene como 14 años tocando en el mismo sitio todos los fines de semana y ella ella tiene ya 5 años en esa orquesta Una pregunta ¿Ustedes viven dónde? Nosotros hasta ahora estábamos viviendo en Texas y nos estábamos mudando a Jarrabacoa ¿Ah vienen para acá? Mira que bien ya y yo quiero que ese aplauso se mantenga porque hay que celebrar desde ya el cumpleaños de Aníbal Mañana Mañana cumplo 5 años 85 cumpleaños mañana Entonces Aníbal Nada más me faltan 15 para 100 Sí, no, no lo ve Cualquier muchachito lo tiene Aníbal Una pregunta El hecho de tú mudarte aquí al país a Jarrabacoa Entonces eso implica que tú vas a estar más accesible para la gente que llega a contratarte y todo eso Claro Sí, sí, sí No, no, porque Bueno Yo quiero hacer por primera vez buena música Bueno Ustedes pensarán que yo siempre he hecho buena música pero Sí, porque tú siempre has estado como en ese sitial de que siempre has sido un un cultor de la buena música Exacto Tus canciones Pero quisiera hacer algo todavía mejor de acuerdo a Tú sigues tocando el piano Sí, sí Te mantienes activo y eso Pero que entonces mis hijas son cantantes Entonces yo quisiera hacer algo Tú sabes como que que viene en Según Tango Médico y hacemos Un concierto Algo Algo para nosotros mismos disfrutarlo Y si la gente lo quiere disfrutar pues también lo hacemos Qué bien No, no Pero muy interesante Todo esto Iluminado Y tú cantas también Te mantienes Yo sigo cantando Ah, no Por ejemplo En el show de Aníbal ¿Tú tienes algún tipo de participación o no? Bueno, siempre me dicen ¿Por qué tú no cantas con Aníbal? Me están animando porque yo Mi voz está igualita Es decir que yo podría Yo podría pues Quién sabe Hacer algo No, pero te vamos a traer Iluminada Iluminada Jiménez en Bachata ¿Están en YouTube? ¿Tú? Sí, sí Iluminada Jiménez En los últimos años yo he estado grabando Bachata y están en YouTube Soy dominicana por ejemplo Soy dominicana Yo nací frente a cocoteros entre sal y arena Yo me crié bailando bachata con mi gente buena Junto al mar el sol y la brisa bañaron mi piel Yo soy caribeña Soy dominicana de caña y de miel Yo bebí Mira una voz ¡Uy! Fresca Una voz fresca de verdad Qué bueno Qué bueno tenerlo por aquí Vamos a hacerlo Y mi madre Egoísmo Egoísmo se llama Eso es tuyo Eso no es tuyo ¿Verdad? Ese es Osvaldo Farrés Osvaldo Farrés Osvaldo Farrés Cubano Muy bueno Osvaldo Farrés Pero eso fue la profesión que usted tiene con los diplomáticos Osvaldo Farrés Hoy No es tuyo No es tuyo No es tuyo No es tuyo Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando Claro Acércate más Quizás 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 Toda una vida Y más Y más Pero mucho más Y bésame así Así Duro Así Como besas tú Pero besas pronto Ay Chiqui ¿Quieres? Aló Buenas Ey Jorge ¿Qué es lo que? Mamón Tachado Mamón Aquí tengo Adón Aníbal De Peña Ya Jorge Estoy Cocotando Un macorri Ahora mismo Yo aquí Ya Arrancate Ya arranqué Porque yo notaba Por eso Lo viernes Que yo empiezo Ay mi madre Bueno Aníbal De Peña Buena Ya la gente Hola mi amor Cuando yo oigo Aníbal Hablando De esas canciones Que él compuso Y de ese Hijo Del partido Y de la revolución Se me ha hecho Un nudo En la garganta Y los ojos Se me llenan De lágrimas Ay Qué lindo Dios mío Se me ha hecho Un nudo En la garganta Y los ojos Se le llenan De lágrimas Recuerdan Que Aníbal De Peña Va a estar El próximo día El próximo día 18 de mayo En Lucía Romántico Y bailable Buenas Don Aníbal Esto estuvo Junto a Al Chico González También En expresión joven ¿Dónde? Al Chico González No, no, no Porque no, no, no No, porque no O sea No eran generacionalmente No eran de la época No eran de la época Tenían las mismas Inquitudes sociales Pero no Buenas tardes Yo estoy diciendo que no Él no respondió Pero yo dije que no No, yo no recuerdo Quién era Oye, él no sabe Ni quién es el Chico González Buenas Buenas tardes A ti tanto Venga Juan María de este lado Ay, Juan María Ay, Juan María Ese sí Juan María Estaba hecho un medio día Hoy disfrutando Dime, Juan María Díganos Lo primero es Un dato Un dato musical A propósito Diosbaldo Várez Diosbaldo Várez Él es el autor De la canción Madrecita del alma querida Que popularizó José José Señor Y tiene la curiosidad Jochi Que la madre Diosbaldo Várez Era sorda Es que ella nunca Escuchó esta canción Diosbaldo Várez Oye eso Sí Mira, pero La pregunta que le tengo Aníbal de Peña es Realmente ¿Cuál era su debilidad? Oh, pues Buena pregunta Buena pregunta Óyeme Aníbal ¿Cuál era realmente Su debilidad? Mira Tu debilidad ¿Cuál es? Mi debilidad Se llama Iluminada Jimena Ay, 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 ay Con la debilidad de amarte. Últimas, dos últimas preguntas, comentarios para Aníbal de Peña. Iluminada Jiménez, Internacional, buenas. ¡Gochisando! Hermano, dígame, hijo de Cheche. Oye, Gochisando, yo estoy aquí con la lágrima. Thank you. Tú sabes que ese maestro que tú tienes ahí, Aníbal de Peña, una gloria de la música nuestra dominicana. Yo te voy a cojar hoy y yo te voy a llorar de él. ¿Pero por qué? No te me dobles. Tú sabes que papá de ahí, papá de Revolucionario. Sí, él es un hijo de Cheche Abreu. ¡Ay, Dios mío! Sí. Y tú sabes que el maestro de Peña, creo que era el propietario o administrador del elegante restaurante aquí en Paseig, en New Jersey, donde yo vivo. Que tú eres, que era el propietario del elegante restaurante. Ah, yo fui uno de los dueños. Sí. De los dueños, sí. Allá en Paseig, en New Jersey. Empresario. Ok, muy bien, bueno, ya lo sabes. Un abrazo, es una chicheta. Última, buena. Emocionado. Buena. Sí, emocionado. Venga. Oye, ese señor, mi abuelo escuchaba a ese señor, destapando, nada más salió del crack. Y a ver, tú me dio un grito. Y cuando yo rompía así, que yo, y me decía, súbala, ahí no había quien dormiera. Dios mío, increíble. Bueno, ahí está Aníbal, como la gente te quiere. Yo creo que esto, esto va directamente proporcional a la cantidad de personas que irá el próximo día, viernes, 19 de mayo. 18. 18 de mayo. Para estar contigo y los Pai Masí en este gran encuentro romántico y bailar en Lucía. Así que vamos a estar por allá para recordar. Gracias, Aníbal, por venir al programa. Iluminado, a placer de verte como siempre. Encantado de verte como siempre. Gracias. Y a ustedes, gracias. Un placer. Un gran honor. Aníbal de Peña, iluminada Jiménez. El mismo golpe.